8 y 37 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele cuando es momento de la próxima entrevista. El viernes la Comisión Permanente del Parlamento recibió a las autoridades del Ministerio de Industria y a las empresas estatales tras una convocatoria promovida por el Frente Amplio. El foco de la sesión estuvo en el ajuste de tarifas de enero y distintas decisiones de gestión en las empresas públicas. Ayer, recordarán, tuvimos parte de la visión de la oposición con cuestionamientos a medidas de UTE en particular por parte de la directora del Frente Amplio en el Ente, Fernando Cardona. Hoy vamos a estar conversando, profundizando en este y en otros asuntos con el Ministro de Industria, Omar Paganini, a quien ya recibimos. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Gracias por recibirme. Muchas gracias por estar aquí. Primero arranco con una pregunta en realidad de coyuntura, porque en las últimas horas se conoció el informe de enero de la URCEA que previó un aumento de precios en naftas y gasoil. La unidad recomendó al Ejecutivo un aumento de 2,65 pesos en naftas y 1,18 en gasoil. Hoy debería el Ejecutivo tomar una decisión al respecto, ¿no? Sobre cómo se ajustan para el mes que viene. Efectivamente, hoy sobre el mediodía tomaremos la decisión. ¿No la están tomando todavía? ¿No la tomaron? No está definida. Sobre el mediodía la van a comunicar. No, todavía faltan algunos idas y vueltas. ¿Acá el mediodía todavía faltan? Algunas idas y vueltas, sí, sí. ¿No podemos anticipar nada? No podemos anticipar nada. Como ustedes saben, la unidad, la URCEA presenta su informe mensual. El informe mensual habla de tendencias internacionales y locales de los precios de los combustibles. El petróleo lamentablemente en este mes subió un poco, los combustibles derivados un poco más. Y en base a esa recomendación y a la situación de ANCAP, evidentemente el gobierno, el criterio que ha tomado es tratar de mitigar lo más posible esos aumentos de la paridad de importación cuando vinieron, el año pasado, que fueron muy fuertes, y poder incorporar también las bajas cuando también las hubo. El año pasado pudimos en la NAFTA bajarla en tres oportunidades, el gasoil en una. En fin, ahora lo que estamos viendo es si hay espacio para mitigar eso o no. Pero está sobre la mesa, por ejemplo, la posibilidad de no aumentar las tarifas. Está sobre la mesa y está sobre la mesa también de tomar alguna decisión diferencial en algún caso. Si tomamos en cuenta las últimas decisiones de la URCEA, que siempre son mayores a lo que el Ministerio termina resolviendo sobre subir o bajar, y esta recomendación de la URCEA, que es bastante pequeña en los aumentos, podríamos calcular o aventurar que la suba o no existiría o sería muy menor. Yo prefiero no aventurar nada. ¿Qué quiso decir con que se estaba estudiando posibilidades de que fueran diferenciales? Porque uno no toma, digo, es un portafolio de muchos productos. Ah, para difender la NAFTA y el gasoil, digamos. Sí, sí, pero no quiero aventurar nada. Ustedes se van a enterar en muy pocas horas. ¿Y influye la crispación política que puede existir a nivel de coalición, por ejemplo, con la salida de Peña del gobierno, como un elemento más a la hora de definir si se suben o no los combustibles? Para nada. En primer lugar, no creo que exista una crispación a nivel del gobierno. Esto se resolvió de manera muy ejecutiva y sin grandes tensiones entre la coalición. En realidad, el propio Ministro Peña aceptó su error y renunció. De manera que no hay una crispación y lo desmiento categóricamente. Bueno, vamos entonces al viernes. Al tema por el cual lo llamábamos. La comparecencia estuvo vinculada, como decía, al ajuste de tarifas y a una discusión en torno a las empresas públicas, por lo menos así lo planteó el Frente Amplio. ¿Usted le ha tocado mirar este tema, primero desde la academia, ahora desde adentro del gabinete, digo, la discusión sobre las empresas públicas en general? ¿Entiende que hay una puja efectivamente entre el gobierno y la oposición de visión sobre las empresas públicas? ¿O en realidad es un debate más estacional vinculado a, bueno, aumentan las tarifas y sin importar quién está en el gobierno o quién está en la coalición, se van a quejar a propósito de que suben? No, yo creo que hay visiones bastante distintas y creo que el pasado así lo indica, digamos. Por ejemplo, en esto de los combustibles que estábamos hablando recién. Nosotros tuvimos, entre el 2016 y el 2019, tres años y medio, cuatro años, donde el precio de paridad de importación estaba bastante por debajo del precio del público, había bajado fuertemente el petróleo y el gobierno de la época no trasladó esa disminución al precio, la aprovechó para hacer caja para ANCAP. Nosotros no estamos haciendo eso y está a la vista. En el caso de UTE, por ejemplo, en el año 2017, cuando el índice medio de salario subió 7,9, la tarifa aumentó 7,5 y ellos tomaron para rentas generales 380 millones de dólares que le sacaron a la UTE para resultados fiscales. Eso nosotros lo vemos como una forma de cobrar impuestos, que rechazamos. Para darles una idea, el año pasado el aumento fue 3,5, el índice medio de salario subió 9,6 y para el gobierno la UTE volcó 115 millones de dólares. Son criterios muy diferentes. Nosotros no queremos que las empresas públicas se usen para recaudar. Eso es una diferencia fuerte, no es una diferencia de que se quejan porque suben las tarifas. Y si estamos viendo los niveles de aumento que hemos podido dar en estos tiempos, son muy por debajo de la inflación y también son por debajo del índice medio de salario. Bastante diferente de lo que sucedió durante mucho tiempo. En general, en los gobiernos del Frente Amplio, el aumento de tarifas era... Es verdad que hay algún caso donde se dio, pero por lo general no era también por debajo del aumento del índice medio de salario. Si uno mira los primeros 5 años del gobierno del Frente Amplio eran parecidos al IPC. Después en algún momento, cuando hubo mejora de costos, la UTE hizo algún ajuste menor que el IPC, pero también hubo momentos de recuperación. Eso en el caso de la UTE. Menoradas empresas tomaban criterios bien diferentes. Por ejemplo, en Antel, los 5 años del gobierno pasado hubo aumentos incluso bastante fuertes por encima. ¿Por qué? Porque venían de un momento para recuperar caja. Lo mismo que pasó con Ancap. Nosotros creemos en una gestión responsable de las empresas públicas que no generen estas necesidades después de ir a tapar el agujero, lo digo en forma coloquial, que fue lo que pasó en Ancap y fue lo que pasó en Antel después del gobierno de la última administración. Así que creo que sí hay diferencias y son naturales que existan. Nosotros intentamos ser responsables en la gestión y tratar de ser eficientes para poder trasladar esa eficiencia a precios. Eso es complejo, lleva tiempo, pero es lo que creemos que estamos haciendo. El otro día estuvo aquí la diputada Betiana Díaz antes de la convocatoria y estábamos hablando sobre el tema de las tarifas de UTE. Concretamente ella planteaba que se había eliminado la tarifa básica de UTE, que había pasado a aumentar bastante, habló de 300 a 450 pesos, que es una tarifa que utilizaba mucha gente. ¿Usted cómo vio esa decisión de UTE? ¿La respaldó? ¿Le parece que fue atinada? Esa decisión de UTE es parte de la política general del gobierno y más que la respaldamos, incluso la impulsamos. Pero si ustedes quieren pueden ver ayer un hilo de tuits que puse yo sobre este tema. Pero hay que mirar la película completa, no hablar solo de esta tarifa. Hay que hablar de cuál es el problema que está atrás. El problema que está atrás son los subsidios. Y el gobierno cree que las empresas públicas tienen una función social y está bien que subsidien a colectivos vulnerables. El problema es que los subsidios que normalmente tenemos funcionando desde hace muchos años, no son al colectivo, no son a la persona que lo necesita, son al producto. Genera un producto que sale muy barato, por abajo de su costo. En el caso de la tarifa de consumo básico, el TCB, que fue un producto del gobierno del frente, esa tarifa no es para la gente que no puede pagar, es para los que consumen poca electricidad. Criterio muy distinto. Entonces hay gente con un apartamento de monoambiente en la costa de Positos, que es un profesional que le va bien y tiene un buen pasar, pero acepta la tarifa esta porque es muy conveniente, porque está por abajo del costo. Estamos hablando de pagar 500 pesos por la electricidad. Y hay una familia numerosa que tiene una situación económica mucho más apretada y que no puede ir a la TCB porque su nivel de consumo de electricidad tiene que ser mayor porque tiene más uso. Y esa gente va a una tarifa que de repente le cuesta 3.000 pesos o 2.500. Eso no es justo. Lo que hizo la UTE, y se puso de acuerdo con el Mides en esto, y en un acuerdo que yo creo que es histórico, es decir, no, vamos a ayudar con las bases de datos y la información que tiene el Mides a identificar quiénes son las poblaciones vulnerables y a ellos le damos el bono social UTE, que es un bono de descuentos hasta el 90%. Es gente que va en la tarifa residencial como cualquiera de nosotros, pero obtiene un descuento muy fuerte. Hoy hay 140.000 personas en el bono social UTE que han migrado de la tarifa de consumo básico a la tarifa residencial. Y hay gente que está en la tarifa residencial hoy que puede pagar lo que pagamos todos. Entonces la tarifa de consumo básico no es una tarifa justa porque trata por igual a gente que es muy distinta y el subsidio hay que focalizarlo en los que lo necesitan. ¿Tienen identificado qué porcentaje de la tarifa básica responde a gente que podría pagar más? En la administración anterior se había diferenciado la TCBT, que era la TCB, o sea la tarifa de consumo básico, para Mides. Y eso tenía 35.000 personas, que son aquellos que no podían pagar mucho y además tenían posibilidades de consumir poca electricidad. Ahora, esa restricción está levantada, esa gente está toda en el bono social, pero no son 35.000, son 140.000. Y hay muchas más familias y no personas solas que consumen poco. Después hay gente que tenía un apartamento, que tiene de repente varias propiedades, que tiene propiedad de veraneo, que consume poco, que está en la TCB. Esa gente paga 100 pesos más a partir de este ajuste. 100 pesos más sobre 380 parece mucho, pero son 100 pesos. Y es justo que esa gente que puede pagar, como yo, como tú, pague lo que pagamos todos, porque esa gente no tiene que ser subsidiada por abajo del costo. La gente que tiene que ser subsidiada es la gente que está en las bases de datos, que son 140.000 dólares, que en realidad son 200.000, porque se siguen sumando todo el tiempo, y esa es la gente que tiene que ser apoyada. Y es un cambio de criterio importante, y es un cambio de política importante. Si miramos la película de la TCB y decimos, ah, subió la TCB, sí, pero tenemos que decir, hay un bono social mucho mejor orientado, mucho más justo, que es la política de este gobierno. Cuando nosotros le planteábamos a Cardona ayer, justamente, este tema, de que la política del gobierno era, en definitiva, una mejora en la focalización del subsidio, ella lo que decía, parecido a lo que decía Ana, en realidad, esa población que estaba accediendo a la tarifa de consumo básico, ellos identificaban que no era necesario, este ejemplo de una persona que vive en un bono ambiente en Positos, sino que había mucha gente que era de clase media, clase media baja. Entonces, que oponer a los que no tienen recursos para pagarlos, o a los que tienen muy poco, era como una falsa oposición, y que en realidad ese subsidio también debería mantenerse. Nosotros decimos que el subsidio ya está mal diseñado, porque es por la cantidad de electricidad. Y ahí uno no hace ninguna distinción de nivel socioeconómico. Entonces, ahí hay de todo. Y hay gente que necesita el subsidio, esa gente que vaya al bono social. Eso es lo justo. Sí, después hay gente que está, siempre está al borde, ¿no? En el borde estamos todos. O sea, lo que sucede es que la clase media, la clase media baja, la clase media alta, ahí matice. Nosotros lo que tenemos es una base de datos muy amplia del Mides, que tiene la tarjeta del Plan de Emergencia, el bono Uruguay Social, tiene la Asociación Familiar Plan de Emergencia, etcétera, etcétera. Suman 200.000 hogares. Para el Uruguay, que hay un millón de hogares, es un porcentaje muy importante. Esa es la gente que está siendo alcanzada por el bono social de UTE. Lo otro era el barrer, y había de todo, y había gente que la necesitaba, y gente que no. Y eso no es una política justa. El otro punto que planteaba ella sobre, en definitiva, quién subsidia a quién, es la situación que se está dando con algunos grandes consumidores. Lo que viene diciendo ella, también el director en UTE, de parte de Cabildo Abierto, lo ha señalado en alguna oportunidad, es que se están generando acuerdos con grandes consumidores de energía que, ante la posibilidad eventual de comprar energía por fuera de UTE, con algún privado que se la proporcione, logran acuerdos más beneficiosos con UTE, dice Cardona, sin que ese privado todavía esté instalado y efectivamente le pueda vender una energía. O sea, hay como una competencia que todavía no existe y por la cual UTE estaría bajando sus precios que le vende a los grandes consumidores y que esos son millones de dólares, señalaba Cardona. ¿Nos puede explicar un poco cómo es esa situación? Sí, me parece que hay... ¿Alguna confusión conceptual? Por lo menos hay dos situaciones distintas en una sola coctelera. Había vigentes tres decretos de descuentos especiales para los grandes consumidores. Vamos por el principio. La UTE tiene una tarifa residencial, tiene una tarifa general, tiene una tarifa de gran consumidor por GC1, GC2, GC3 y una serie de tarifas más. Es histórico, desde muchísimos años atrás y no se modificó durante la administración del Frente Amplio, que el gran consumidor paga mucho menos la electricidad que el consumidor minorista. Y eso tiene una lógica como cualquier negocio. Si uno va a consumir mucho volumen, además lo consume en tensiones mayores que a la UTE le generan menos costos porque va a un transformador de 30 kilovoltios y no de 220 voltios, se le da una tarifa muy superior. Que además tiene una explicación de otro tipo, que es esto ayuda a que vengan inversiones y genera empleo y el empleo también genera que la gente acceda a los servicios. Entonces, la historia es que los grandes consumidores pagan por megavatio hora la unidad de energía mucho menos que nosotros, que el consumidor residencial. Esto se puede discutir pero lleva muchísimos años en funcionamiento. Además, en el año 2018, el gobierno de entonces sacó tres decretos para favorecer a los electrointensivos. Un decreto para aquellos que consumen de tal manera que el costo de su conjunto, de su negocio en más del 5% sea electricidad, por ejemplo. Ese decreto abarcaba a seis empresas y les daba un descuento muy especial. Nosotros hemos cambiado ese decreto por un acuerdo de UTE con ellos a partir de generar contratos de largo plazo. Teniendo más o menos el mismo descuento. Así que cuando se dice esto es a dedo para los amigos, son los electrointensivos que estaban en esa lista. Las mismas empresas que estaban incluidas en el decreto. Y que vienen de atrás y que en realidad las condiciones las cambiamos porque no nos parece bien ir generando, como ya tenemos mucho, perforaciones en el pliego tarifario diciendo a este le damos un descuento, a este, a este. Más bien diciendo, bueno, si hay un negocio interesante para UTE y lo quiere mantener y además puede dar las condiciones de más plazo que un empleado tarifario de repente puede cobrar de 100 dólares que capaz que a UTE le interesa porque tiene muchos costos en dólares y el cliente capaz que también hagan un contrato especial. Y lo están haciendo y eso va por un camino. Ese camino tiene que ver con, y perdón, la clase que va a ser larga si quieren vamos a tratar de ir cortito, con otra cosa que es la regulación del mercado eléctrico mayorista que es de la ley del año 98 de macro regulatorio que es la que habilitó la generación por parte de privados y es la que después se usó para hacer los contratos de UTE con todos los parques eólicos y demás. Que tanto protesta el amigo PES Vos, director de Cabildo Abierto. Esos contratos y muchas otras oportunidades como el mercado spot funcionan desde aquella época, no fueron modificados durante el gobierno del Frente Amplio y permiten que haya privados que hagan contratos con otros privados y le pagan a UTE el uso de la red, lo que se llama el peaje. También permite que la UTE haga contratos con privados y les compre como ha sucedido con las granjas eólicas. Y eso está funcionando y no es ninguna innovación. Lo que hay también es que ahora que la energía renovable fotovoltaica sobre todo es mucho más barata, o sea, la tecnología para generar electricidad ha bajado mucho de precio, lo que hay es gente que está instalando parques eólicos o parques solares privados y que quiere venderle a otros privados. Y el marco regulatorio actual lo permite y de hecho se han generado algunos contratos que son los que menciona la directora Cardona, supongo, supongo porque no estuvo en la discusión, que también le ponen a UTE una presión de competir y retener clientes. Lo que ella planteaba era que esa competencia todavía no existe y UTE ya logra acuerdos con estas empresas ante la eventualidad de que exista. Hay dos clientes que han firmado con un parque solar que está entrando en rocha, o sea, que la competencia sí existe. Lo que también pasa es que el reglamento que regula el mercado mayorista desde el año 2002, en aquella época los renovables no existían y algunas cosas de ese reglamento hay que ajustarlas tomando lugar a que, por ejemplo, la exigencia de respaldo que está en ese contrato era pensando siempre en centrales térmicas o diésel de respaldo y hay que pensar que un poco de respaldo puede ser renovable y ahí hay un ajuste que puede ampliar un poco más la competencia que es la que le preocupa a PESBOS. Pero eso capaz que da para que venga otro día y charlemos más a fondo. Yo creo que todo lo que está pasando es una evolución natural de un desarrollo de la electricidad y la tecnología de los renovables. Hablando de combustibles, no le voy a preguntar si van a aumentar o no van a aumentar de nuevo, pero sí. No, el otro día estuvo Alejandro Stepanizic por acá y una de las cosas que planteó fue la posibilidad de que los ajustes fueran semanales en vez de mensuales como una posibilidad diferente que le parece que podría funcionar. ¿Lo han analizado? ¿Cómo lo ve? Sí, lo hemos analizado, por ahora no vamos a modificar el ritmo mensual. Entre otras cosas, el régimen uruguayo legal actual que podría discutirse hace que cada ajuste de tarifas requiera la firma de los ministros, del presidente, de toda una discusión de informes de URCEA, de OPP, de ANCAP, una dinámica que generalmente sería imposible, digamos. Desde el punto de vista del razonamiento del negocio que dice Stepanizic, que es lo que pasa en buena parte del mundo, los precios no se ajustan mensualmente, sino que van variando cuando a las compañías les parece de acuerdo a la variación que es mucho más volátil del petróleo, de los stocks, etc. O sea, sería mejor pero es más difícil. De punto de vista del negocio él lo ve de punto de vista nosotros además queremos transmitir la señal cada tanto, sino, la verdad que no lo vemos viable hoy, pero es un tema que se podría discutir en otra oportunidad. Ministro, usted debe seguir como yo también esas tablitas que publica la consultora de ingeniería todos los meses en Twitter, en que compara los precios de, por un lado los combustibles, la nafta y el gasoil en la región ponen siempre los precios en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay y luego también la tarifa eléctrica, la residencial y la industrial siempre, no es de este gobierno, no viene del gobierno anterior también, pero siempre Uruguay tiene la más cara en los cuatro rubros, ¿eso puede cambiar algún día? A ver, yo sigo la tablita y no es del gobierno este ni del anterior ni del anterior ni del anterior o sea, Uruguay lo que tiene lamentablemente o en fin, energía más cara que tiene varias explicaciones, una de ellas es que a veces hay que compararlo con parables, entonces si uno dice cómo es el costo de la nafta o de la gasolina aquí y en Argentina y en Brasil, bueno, cuidado porque hay cargas impositivas muy diferentes, Uruguay tiene estructuras de impuestos donde hay un IMSI muy importante, eso de la nafta que otros países no lo tienen así y son decisiones de cómo hago para financiar el gasto público que puede salir de otro lado si no saliera de ahí pero que requiere una reforma tributaria digamos y es bastante dinero que el IMSI le vuelca rentas generales del orden de 500 millones de dólares que no es que lo vuelque ancap, es un impuesto que pagamos cada vez que ponemos que ponemos nafta eso no está en algún otro país te da una diferencia fuerte con el combustible después hay subsidios hay países como Argentina que tienen energía enormemente subsidiada y tienen un déficit fiscal enorme y tienen inflación gigantesca bueno, son decisiones de política hay que mirarlas con mucho cuidado porque si uno subsidia por acá pero después gasta por allá y al final no le cierran las cuentas tiene un problema dicho todo esto igual es cierto que Uruguay tiene algunas cuestiones estructurales que lo hacen más caro y tiene algunas cuestiones de cómo está organizada el sector lo estructural es un país con baja densidad de población que requiere redes logísticas largas para pequeñas cantidades en comparación lo cual había economías de escala que no tenemos por ejemplo nuestra refinería es una refinería muy pequeña en el mundo pero realmente pequeña y por lo tanto los costos unitarios van a ser mayores salvo que digamos bueno, no queremos la refinería pero eso es otra discusión nosotros creemos que la refinería durante mucho tiempo puede competir bien en algún momento pensamos que es mejor que compita y ahí viene el tercer tema que es además tenemos una estructura monopólica que naturalmente muchas veces lleva a que no sean los mejores costos los que se trasladan en la ciudadanía porque cualquier organización privada o pública que tiene un monopolio normalmente tiene cierto confort como ustedes saben sobre este tema tuvimos una discusión parlamentaria donde yo quedé en minoría pero en realidad los monopolios tienden a tener costos un poco mayores entonces hay monopolios inevitables como el de la distribución de electricidad pero hay otros que no en la generación de electricidad justamente estábamos discutiendo que ya hay posibilidades de competencia en el caso de la refinería por un mercado como uruguayo una refinería pequeña tiene costos de escala que son altos y después ahora muchas ineficiencias y este es el tercer capítulo que uno tiene que atacar e ir mejorando de a poco y resolviendo los problemas de costos que tienen nuestras empresas como en cualquier empresa y en este caso es responsabilidad sobre todo de la dirección de la empresa porque ya les digo no hay competencia tiene que mirar para adentro y ver dónde puede mejorar y de hecho ANCAP viene tomando decisiones fuertes en ese sentido la UTE también yo tengo que decirles algo Uruguay tiene el 18% de pérdidas en el año 2018 es decir energía que no se factura eléctrica de las cuales una parte son inevitables en las llamadas pruebas de pérdidas técnicas pero en el mundo es mucho menor lo aceptado que lo que tenemos ¿Cuál es el promedio mundial aceptado? 9 10 ¿El doble? Sí ¿Qué hace UTE? tomó en el 2020 con la Presidenta Amaldi la decisión de un plan de combate a las pérdidas ya en este tiempo bajó dos puntos cada punto son 15 millones de dólares de ahorro por ejemplo ese tipo de cosas más otras cosas como automatizar el toma de consumo como automatizar los cambios de planes a partir de que hay un millón de mediadores inteligentes permite ir mejorando los costos si uno toma la inercia de costos de UTE para el año que viene tendría que haberle dado un 5.5 de ajuste y tomamos un 3.5 porque hay medidas de mayor eficiencia que permiten ir convergiendo hacia precios mejores no quiere decir que el problema sea mágicamente resuelto No mencionó la calidad de los productos que ofrece Uruguay tenemos los más caros pero en términos de productos son más buenos o peores Gracias Sara tenemos mejores productos productos por bastantes consideraciones en el caso de UTE tenemos la mejor cobertura de electricidad del territorio de cualquier país también nos ayuda la geografía que tenemos por supuesto somos suavemente ondulados como todos sabemos estamos en 99.8 y se espera llegar al 100% antes de que termine el periodo en el caso de Argentina y Brasil son continentes que tienen Argentina sobre todo tiene lugares realmente de difícil acceso y Brasil también Chile también y bueno Brasil también Chile también y en el caso de la NAFTA también la calidad de servicios si ustedes lo miran y ahí podemos entrar en otra cosa pero la CIER que es un organismo interregional de energía eléctrica viene premiando a la UTE por ser la mejor calidad de servicio con indicadores objetivos han habido algunos problemas si los han habido ha habido un cierto rezago en inversiones en distribución que esta administración ha fortalecido para ir tapando algunos problemas que si un transformador llega al fin de la vida útil de repente tiene una falla y un barrio se queda sin electricidad eso si miramos los indicadores objetivos de cómo es el promedio del año el año pasado fue muy bueno hubo algunos incidentes muy fuertes en el estado y un día pero en realidad ha mejorado o sea la calidad es mejor los costos también son un poco mayores y eso es a donde apuntaba si, si va a haber no solo a nivel de UTE también pasa con Antel pasa con Antel pasa con los combustibles pasa con los combustibles pero bueno es cierto que estamos con mayores costos me quedé pensando en el tema de ineficiencias como uno de los vectores que intentan atacar en este periodo entiendo que tiene ciertas complejidades por ejemplo el informe que se hizo de combustibles al inicio del periodo hablaba de un montón de contratos que había que revisar en cuanto a la distribución por ejemplo de algunos combustibles sé que hay algo sobre la mesa vinculado al super gas que se ha estado comentando en estos días pero en general ¿qué podemos decir sobre cómo se va a atacar esa parte de las ineficiencias que tienen los combustibles y en general parte de las empresas públicas? Sí es verdad lo que decís o sea una cosa es en el caso por ejemplo de ANCAP lo que pasa hasta la puerta de la planta y otra cosa es lo que pasa hasta el cliente y lo que va de la puerta hasta el cliente es una cadena de distribución cadena de distribución que históricamente se regía por contratos que establecía ANCAP con las distribuidoras y las distribuidoras con los agencieros con los minoristas con los estacioneros esa cadena al estar metida en contratos de ANCAP y en super gas pasa lo mismo tiene establecido todo cuánto cobra cada uno cómo se ajusta etcétera etcétera y por lo tanto hay ahí también algunos sobrecostos algunas oportunidades de mejora lo que hizo primero el gobierno fue fortalecer la UCEA mediante la ley de urgente consideración se le dieron más potestades a la UCEA lo segundo que hizo fue exhortar ANCAP a que los nuevos contratos que haga no sean con toda la cadena de distribución sino hasta la boca de la planta y que el resto lo regule la UCEA esto es un cambio que la gente de repente no lo va a ver en el corto plazo pero lo que hace es cambiar la regla de juego del mercado para que haya un organismo regulador que mire la eficiencia del resto del sector y no que ANCAP que en el fondo es juez y parte tiene un distribuidor que en el fondo es un aliado bueno puede repartir ciertas ineficiencias entre los dos acá hay un independiente que dice de acá para atrás es tu problema de acá para adelante yo voy a fijar regla de juego y las está fijando avanza lentamente porque que pasa uno está afectando a 480 estacioneros a 3 distribuidoras en el caso del combustible en el caso del super gas también hay 3 distribuidoras hay subdistribuidoras hay agencias todo eso es un proceso de cambio se está avanzando sin duda ANCAP está haciendo contratos nuevos con las distribuidoras de combustible líquido la UCEA ya sacó un reglamento transitorio para las estaciones de servicio y puso en consulta el reglamento para las distribuidoras que es el que fija el margen de la distribución y eso está en proceso de opiniones y al final la UCEA va a regular y en el super gas lo primero que hizo ANCAP fue decir bueno tengo una ingeniería societaria muy compleja donde hay una sociedad que se llama Gasur que es conjunta de Acodique de Reogás y ANCAP que alquila la planta que se la suba alquila cada una de las otras todo un proceso complejo y costoso ANCAP sale de eso y llamó a la licitación para el arrendamiento de las plantas ya se presentaron las ofertas y está por decidir una planta por 5 años la otra por 8 y así sucesivamente y ese proceso sigue para ir buscando soluciones que de alguna manera empujen un poquito más a las empresas a ser más eficientes me quedaba pensando con esto que hablamos hace un rato sobre las tarifas de UTE y la llegada a más cantidad de usuarios con tarifas más baratas y entonces me pregunto si está pensado o hay algún plan para llevar ese tipo de subsidios o rebajas en otras tarifas a grupos de clientes que se puedan ver más beneficiados con esto te referís a lo que sí está pensado y está funcionando es con el super gas sí, claro nosotros lo que tenemos es desde mediados del año pasado para la misma población o aproximadamente la misma que está el bono social de UTE el 50% de descuento en la garrafa de super gas y eso ha funcionado muy bien de hecho le llegó a 130.000 que tienen derecho a una garrafa por mes porque tampoco queremos crear un mercado secundario donde la persona compra 5 garrafas y la revende ¿verdad? una garrafa por mes 130.000 hogares son los que están enrolados y está creciendo y ese proceso se mantiene se va a ir manteniendo digamos o sea que eso es el mismo concepto de focalizar los subsidios el super gas en general está muy caro en el mundo y nosotros importamos más de la mitad de lo que consumimos y estamos cobrándolo para todos por abajo del costo bueno lo lógico es ir de alguna manera focalizando también en los que más lo necesitan me queda una duda de esto que hablaba Nico recién ¿por qué las empresas públicas ya sea Antel o estábamos hablando de ANCAP pero cualquiera de ellas no publica periódicamente indicadores de productividad para que la población conozca cómo está funcionando porque eso es algo que en realidad hacen cualquier tipo de empresa privada pero ellas no no sé si conocer los indicadores de productividad de empresas privadas a mí me cuesta conseguirlos pero volviendo tienen una cultura de hacer más público indicadores de funcionamiento yo creo que cuando uno mira todos los informes que se hacen hacia UPP la relación de cuentas y demás hay muchísimos indicadores de UTE de Antel y de OCE etcétera bueno OCE no está en mi rectoría pero también el porcentaje de pérdidas la cobertura del territorio el caso de Antel el ingreso por usuario el ARPU que se llama los esquemas tarifarios las planas de inversiones yo diría que es bastante más público que las empresas privadas pero bueno ¿está conforme con esa política? tal vez puede ser mejor la forma de comunicarla si ustedes miran el portal de ANCAP o miran el twitter de ANCAP van a ver muchísima información en la política de transparencia yo creo que hay hay mucha información y es conocida tal vez haya que comunicarla mejor no y sobre todo para poder compararla con otros países también ¿no? a la hora de saber porque eso no lo podemos comparar y conseguirla de otros países tampoco es fácil igual hay entre los especialistas hay un consenso de que Uruguay tiene un problema de productividad ¿no? sí y también de que habría que incorporarlo a las negociaciones colectivas de repente cosas que se hacen en otros lugares del mundo estoy totalmente de acuerdo y ojalá podamos por ejemplo dentro de la negociación del convenio sindical de ANCAP poder incorporar alguno de esos contenidos estamos en proceso bien Omar Paganini Ministro de Industria muchísimas gracias por estos minutos nos quedan 140 temas para hablar que harán para otra ocasión a la orden vamos a estar atentos a lo que pasa no quiere darnos la noticia ahora ninguna pista estamos en las 10 ¿cuál hora es? ya faltan 2 horas quedan 3 horas para definir qué pasa con los combustibles 9 y 9 son ahora hacemos vamos a ver